Entonces que tenemos medianamente un abastecimiento, se presentan algunas necesidades en algunos productos, pero digamos que no hemos tenido el traumatismo de otras regiones. Aspiramos que este fin de semana lleguen vehículos más grandes con mercancías a la ciudad, en la medida en que lo que está llegando son vehículos pequeños y eso pues encarece más el flete, el producto y por supuesto no nos da pleno abastecimiento, pero en términos generales decimos que tenemos un abastecimiento normal en la ciudad. Nosotros estamos haciendo precisamente la evaluación, tenemos una reunión ahorita con el sector y queremos pues medir muy bien el impacto y cuáles son esos productos que pueden estar escaseando. Esperamos que este fin de semana lleguen más productos, digamos que podemos decir que tenemos un abastecimiento normal.